No voy a ir a la escuela porque está el coronavirus y me puede enfermar de eso. Tengo nueve años de edad, seis años, nueve años, tengo doce años, siete años, cuatro, seis, cuatro años, cinco años, seis años, trece años. ¿Por qué está el coronavirus? Por lo del COVID-19. Por el coronavirus y la cortigencia. Sí, por el COVID-19 que hay aquí y en todo el mundo. ¿Por qué está el virus? Por el COVID-19. ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué está el coronavirus? ¿Por qué está el coronavirus? ¿Por qué hay coronavirus? Porque hay una enfermedad que se llama coronavirus. Porque hay un bicho que es muy fuerte, que se está esparciendo por todo el mundo, que se llama coronavirus y por eso nos tenemos que quedar en casa. Muy triste porque no puedo visitar a mis abuelos ni a mis amigos. Triste. Triste. Triste por la gente que se puede morir por el coronavirus. Muy mal. Estoy preocupado y muy triste. A veces me siento feliz porque estoy con mis papás, pero a veces me siento triste porque no puedo salir a ver a mi abuelita, a mi prima, a mis amigas. Me hace sentir muy aburrida porque no puedo nada hacer. Mal porque no voy a la escuela, no veo a mis amigos y no es lo mismo aprender en la escuela que en casa. Me hace sentir triste porque no veo a mis amiguitos. Tranquilos. Tranquila. Mal. ¿Por qué? Porque extraño a mi maestro. Triste. Jugar fútbol. Mi escuela. Ir a la escuela y convivir con mis amigos y salir a la bici. Nochecaos. Ver a mis mejores amigos de la escuela y a mis maestras de la escuela. Ver a mis amigos, ver a mis familiares. Mi maestra. Que no voy a la escuela, que no voy a Kitsania, que no voy a Recursualiz, que no voy con mis primos a jugar. Extraño a mi maestra y a mis amigos. Y lo que extraño de salir a la calle son mis amigos y lo que comía de dulces. Y extraño mucho estar con mis amigos en la calle. Jugar. Ir a las plazas. Que me compren dulces y que ir al parque. Ir con mis abuelitos. Ir al parque. Ver a mi maestra. Ver a mis amiguitos de la escuela y ver a mi maestra. Omar. Elian. Nidia. Oscar de la Rosa. Mariana Ketali. Jochoego Chalechaches. Juan Manzin. Soy Ariel Marricardo. Soy Janine. Mis Liana Ya. Bruno Acevedo. Valentina. Jale. Sol Fuentos. Mi nombre es Sofía Pérez. Soy Omar Alfredo. Soy Ángeles Flores. Mi nombre es Regina Rocho. Mi nombre es Uriel Rocho. Jania. Cien ya me nací a Cien Hernández. Valentina. Ema. Emiliano. Nia Chayana. Yafet. Mi nombre es José Dado. Dómino Cus. Y Liana Romina.